Oración milagrosa para limpiar tu hogar de toda negatividad y mala energía al Arcángel San Miguel. Si tienes necesidad de limpiar tu hogar o tu entorno de malas energías, de malas vibraciones, de cualquier negatividad que sientas que hay, haz esta poderosa oración al Arcángel San Miguel y toda esa mala energía desaparecerá. Esta es una oración de limpieza y al mismo tiempo de protección, contra toda mala energía, negatividad o mala vibración en tu hogar o en tu entorno. El Arcángel San Miguel es el protector del reino celestial, el jefe de las milicias de Dios Padre, vencedor en la batalla contra el demonio, que con su espada divina destruye todo el mal. Encomiéndate a San Miguel Arcángel con esta hermosa y poderosa oración. Debes rezar la oración siete veces seguidas cada día y hacerlo así durante 14 días consecutivos sin interrumpir, para manifestar completamente su gran poder de liberación y protección contra el mal. Puedes dejar tu testimonio en los comentarios del vídeo y agradecer en nombre del Arcángel San Miguel. No olvides dejar tu me gusta y compartir el vídeo con otras personas. Si quieres ver más vídeos de oraciones como este, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Amado San Miguel Arcángel, poderoso defensor y protector celestial, acudo a ti con humildad y fe para solicitar tu valiosa ayuda, tu poderosa protección. Te ruego, San Miguel Arcángel, que te presentes en mi hogar con tu espada de luz y tu escudo protector para limpiar y purificar cada rincón, liberándolo de energías negativas, perturbadoras y maliciosas. Hermoso Arcángel Celestial, con tu fuerza divina disipa toda oscuridad, remueve cualquier presencia negativa o influencia maligna y llena mi hogar de paz, armonía y serenidad, creando un espacio seguro y lleno de amor, felicidad y gloria. Invoco tu poderosa presencia, San Miguel Arcángel, para que purifiques mis pensamientos y emociones, para que elimines las tensiones y discordias y restaures la pureza y la alegría en mi hogar y en mi entorno familiar. Oh glorioso San Miguel Arcángel, te encomiendo la tarea de limpiar y purificar mi hogar, protegiéndolo de todo mal y peligro, y llenándolo con tu luz divina y bendiciones. Gracias, San Miguel, por escuchar mi plegaria. Te pido que sigas custodiando mi hogar y que me guíes siempre por el camino de la luz, hasta el día en que pueda encontrarme contigo en el cielo. Amén. A partir de este momento, tu hogar quedará liberado y protegido contra todo mal, contra toda malignidad, energía negativa o mala vibración. Quedará purificado y custodiado bajo la divina bendición de San Miguel Arcángel. Haz la oración cada vez que tengas necesidad de limpiar y proteger tu hogar de cualquier mala energía. Que la bendición de San Miguel Arcángel sea desde ahora y por siempre contigo. Bendiciones.